¡Suscríbete al canal! www.elpinguino.com Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Well Service Servicios Industriales Somos líderes y estamos a su servicio Los regionalistas y republicanos La perla del estrecho Su casa Presentan Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Noticias Edición Central Aquí en Pingüino Multimedia Con una temperatura de 6 grados Los invitamos a conocer los titulares Estos son los titulares Más de 85 mil millones de pesos Es el presupuesto solicitado por Magallanes Para 2020 Representa un 7,12% más Que el año pasado Condenado a 4 años de cárcel Fue enviado delincuente Por asaltar a plena luz del día A joven con autismo En junio de este año En calle Arturo Prat Más de 600 kilos de centolla De comisó carabineros En Porvenir Y nuevamente en Punta Arenas Se realizó una incautación De marihuana Esta vez En la avenida Frey Autoridades y profesionales Del área Participaron de la segunda reunión De la Comisión de Vivienda Sustentable En Magallanes Donde se analizaron Importantes temas Escuchas El informativo Más completo De la región De Magallanes A través del noticiero De Pingüino Radio Y antes de entrar Al detalle De las informaciones Les comentaremos Que durante horas De esta tarde Las dos embajadoras Rose Meridonique Y María Fernanda Díaz Junto a un equipo Del Club de Leones Cruz del Sur Llegaron a la intendencia Regional Para hacer entrega De las tradicionales Alcancías De las jornadas Por la rehabilitación En Magallanes En su 32ª versión De esta cruzada solidaria En la oportunidad Estaban presentes Diversas autoridades regionales Y directores de servicios Encabezados por el intendente José Fernández Dubro Quienes recibieron De parte del presidente De la entidad José Rosales Las alcancías Que este año Busca ser nuevamente Un incentivo importante Del aporte Que realiza la comunidad A través de este sistema Y que permite Ensoñar Con cumplir La meta fijada Para esta edición De 740 millones De pesos Unidos Sin fronteras Es el eslogan De estas jornadas Por la rehabilitación En Magallanes Y con esta instancia En las jornadas Le piden cooperación A todos los miembros Del gabinete regional Quienes se comprometen Con esta obra Que une A los magallánicos Así es Y que ahora si Entramos de lleno En materia informativa Lo adelantamos En los titulares Más de 85 mil Millones de pesos Es el presupuesto Solicitado por Magallanes Para el 2020 Representa un 7,12% Más Que el año pasado Satisfecho Se mostró La máxima autoridad Regional Que luego de sostener Las reuniones En torno al presupuesto Para la región Este solicitó Un incremento importante Respecto a los fondos Otorgados El año pasado Informó que solicitó Estos recursos Para Magallanes Al Fondo Nacional De Desarrollo Regional Sustentado En una mayor capacidad De gasto Que posee la región Al que se suma El plan de zonas extremas Este aumento Presupuestario Está relacionado A sectores relevantes Como son Obras públicas Vivienda Y salud Entre otros Y nosotros Este año Estamos solicitando Un presupuesto De alrededor De 85 mil millones Que es un 7,12% Más De lo que se otorgó El año pasado Bueno Las expectativas Que tenemos Es que ese monto Sea asignado Y ojalá Un poco incrementado Aún más Dado El buen comportamiento Que ha presentado El gobierno regional A través de los años En la eficiencia En el gasto La máxima autoridad Singaló Que en su visita A la subsecretaría De desarrollo regional Expresó la importancia De asignar estos recursos Los que han sido Analizados Priorizando Aquellas iniciativas Y necesidades Planteadas Por la propia comunidad Lo que permitirá Finalmente Un mejor desarrollo Para la región De Magallanes Pasamos a otro tema Informativo Condenado Condenado a cuatro años De cárcel Fue enviado Delincuente Por asaltar A plena luz Del día Joven Con autismo En junio De este año En calle Arturo Prat Julio Miranda Márquez Aceptó En una audiencia De procedimiento Abreviado Los hechos Que se registraron El pasado 3 de junio Donde la víctima Miguel Ángel Arenas Paillacar De 24 años Con autismo Caminaba A modo de terapia Por calle Arturo Prat Escuchando radio En su celular Con audífonos Como asimismo Portaba otro celular De uso exclusivo Para la comunicación Con su madre En esas circunstancias Es abordado Por el imputado Que lo toma De manera violenta Por el cuello Exigiendo la entrega De sus pertenencias Comenzando a registrarle Sus prendas Logrando huir Con los dos celulares Sin embargo Un testigo Se percató De lo sucedido Y salió En su persecución Mismo tiempo Que daba aviso A carabineros Dándole alcance Un par de cuadras Más allá Con estos antecedentes Al acusado Se le atribuyó Autoría Por el delito De robo Con violencia Donde la fiscalía Solicitaba Una pena De cinco años De persidio Finalmente Los jueces Entregaron Una sentencia De cuatro años De cárcel Hay una declaración Efectivamente Donde la madre La víctima Me pide La madre La víctima Pide Evitar Digamos Poner nuevamente El joven Estaba un poco nervioso Y creo que esto Le va a dar tranquilidad Porque la pena Es efectiva Además que la pena La que ha encerrado Por cuatro años Sin beneficio Tiene condenas anteriores Por el delito De esa entidad Y todos Digamos Son cometidos Natales Burtos Violación de morada Un robo Lugar no habitado Y cosas por el estilo Más de Seiscientos kilos De centolla De comisó Carabineros En Porvenir Y nuevamente En Punta Arena Se realizó Una incautación De marihuana Esta vez En Avenida Frey Funcionarios De la tercera Comisaría De Carabineros De Porvenir Realizaban Un patrullaje Preventivo Por la costanera De la comuna Cuando sorpresivamente Un furgón Al ingresar A Avenida Santa María Apagó sus luces Motivo por el cual Personal policial Procedió a acercarse Al vehículo Al percatarse Los ocupantes Del móvil Que iban a ser Fiscalizados Procedieron a darse A la fuga Iniciándose una persecución Por las calles De la capital De la provincia De Tierra del Fuego Después de varios minutos El móvil El móvil ingresó A la entrada Vehicular De un inmueble Lugar donde Los efectivos Policiales Lograron dar alcance Deteniendo a dos sujetos Que mantenían en su poder 17 sacos De patas De centolla Seccionada De esta manera Personal de Cerna Pesca Concurrió hasta el lugar Dando cuenta Que la mercadería Trataba de centolla Hembra de talla baja Dando un pesaje Total de 687,52 kilogramos Finalmente Ambos sujetos Fueron liberados Quedando a la espera De lo que indique La investigación Por infringir La ley de pesca Nosotros procedimos A dar cuenta Diferente Respecto al procedimiento Tomó conocimiento El jugado policía local Tengo que hacer presente También Que el conductor Del móvil Cuando huye Es reconocido Por el personal De carabineros Ya que este mantiene Medidas cautelares Un arresto nocturno Así que también Fue identificado Se encuentra La identidad De las tres personas Que participaron En este procedimiento Policial Y en otro caso Personal de la OS7 De carabineros Logró incautar Un total de ocho plantas Del género Canabis ativa En punta arenas Tres de ellas Con una altura De un metro 54 centímetros Y las demás De 14 centímetros Además de 65 gramos De marihuana En proceso de secado Conforme a la orden De investigar Por parte De la fiscalía local Carabineros Concurrió Hasta un domicilio Ubicado En avenida Eduardo Frei Montalva En el cual La encargada La encargada Del lugar Autorizó El ingreso Voluntario Del personal Policial Encontrando este En el segundo piso Del inmueble Una habitación Con dos sistemas Indoor Completos Para el cultivo De esta droga Actualdad Cultura Deportes Lo revisamos En este momento En Pingüino Radio A continuación En noticias Edición central De Pingüino Multimedia Vamos a nuestra Entrevista en vivo Y vamos a aprovechar De presentar A dos invitados En esta oportunidad A Marco Antonio Jara Soto Director nacional Ejecutivo Del Instituto Chileno Del Petróleo Minería Y Energías Buenas noches Y también vamos a presentar A Edmundo Laporte Ramírez Quien es presidente De la Asociación Latinoamericana De Minería Y Energía ALAME Y además Director de negocios Internacionales Área Minería Y Energía RESPEC También expositor De este segundo Congreso Chileno Americano Del Petróleo Energía Y Minería Buenas noches Muy buenas noches Bueno Primero Darles la bienvenida Sobre todo Usted que viene llegando Desde bastante más lejos Tengo entendido De Estados Unidos De Estados Unidos Pero me gustaría Partir por este lado A ver Marco Antonio Empezó ya el Congreso Sí Ya hoy día se dio el inicio Completamente Con las exposiciones Y todo esto Pero Da la impresión Que no se ha demostrado Mucho interés Por parte de Autoridades gubernamentales En participar O estar presentes En esta inauguración Incluso en las actividades Hasta el momento Sí Uno No sé si es punto negro Pero sí Lo que nosotros Resaltamos hoy Es que este Congreso Es único en Chile Y único en América Y está hecho Por gente de Magallanes El Instituto Nace en Magallanes Y nosotros Hicimos las invitaciones De hecho Hubieron autoridades Que nos acompañaron En el lanzamiento Y hoy Cuando dimos La partida El inicio Nos llamó Profundamente La atención Que no apareció Ninguna autoridad Y justamente Ayer A última hora Ya Rematando el día Excusando De no poder participar Entonces Nosotros hoy Argumentamos Que los que tienen Que estar En estas instancias Son las autoridades ¿Esto significa Que las autoridades Están No sé Mostrando poco interés Sobre todo Lo que es el concepto Que conversábamos Hace un par de días Con respecto a lo que es La materia energética En Magallanes No sé si soy El más indicado Para responder eso Habría que preguntárselo A ellos Pero Pero sí Nos cuesta entender Y dentro del día Y de todo el agitado La evaluación que hicimos Es que estas son Las instancias Que se dan Para poder discutir Cómo conversábamos Estar presente Apoyar Y mostrar las políticas De gobierno Respecto Del desarrollo De las nuevas matrículas Energéticas Que tenemos Ya trazada En el programa Del presidente Piñera Y en el gobierno Y resulta Que hay actores De la industria Nacionales E internacionales Que vienen justamente A exponer A discutir A presentar Ponencias A presentar propuestas Y nos encontramos A la contraparte Que nos diga De qué forma Podemos ayudar De qué forma Podemos apoyar Si están con nosotros Si estamos Por la senda Correcta o no Nosotros tenemos claro Que los esfuerzos Que estamos haciendo Como organización Y la gente Y la gente que comparte Con nosotros Como el caso De la LAME De Respec De las empresas Y los expositores Que vienen a mostrar Y a discutir Y a presentar Sus proyectos Sus empresas A discutir Sobre lo que es La energía El desarrollo Quieren Que estén Las autoridades Del país Las autoridades Regionales Y brillan Por su ausencia Yo lo dije Con mucho respeto Lo digo Por la autoridad Pero considero Que tienen que estar Los parlamentarios Tienen que estar Ellos son los que Legilan Están viendo esto Y consideramos Y lo ve la gente No es que nosotros Lo digamos Eso lo ve la gente Que no hay preocupación Por los temas Que convocan A la gente Que en este caso Son temas De minería De energía De matriz energética De cambio climático De medio ambiente Dar la impresión De que están Presentados en el aire Pero al momento De aterrizarlos Y llevarlos a la realidad Para que la gente Lo tome como suyo No encontramos La contraparte Que es la autoridad Que es la que define Estos temas Fiscaliza estos temas Los conversa Los presenta Como programas De gobierno Y tenemos un vacío Y ese es un poquito El punto negro Pero nosotros Lo dejamos Dentro de una cajita Porque el Congreso Arrancó Arrancó bien Con buena participación Y lo más importante Que se están cumpliendo Los objetivos Con saludos De empresas Multinacionales Que no han podido Participar Por las condiciones Por la distancia Muchas de las cuales También se habían sumado No es por justificar Pero los parlamentarios Por lo general Todavía se encuentran En la mayoría En Valparaíso Muchos de ellos Llegan durante la noche O en el día de mañana Así que es de esperar Que se puedan sumar Es porque todavía Están con tareas legislativas Por lo menos hasta el día jueves Ah perfecto Eso podría darse Eso podría darse en el caso De los parlamentarios No es por justificarnos Pero eso es lo que tenemos Entendido Que no se encuentran En la zona todavía Llegan por lo general Entre el día jueves En la noche O el día viernes Durante el día Así que es de esperar Que se sumen también Estas actividades Y desde la perspectiva De lo que estábamos conversando Recién con Marco Antonio Que es director nacional De ejecutivo Del Instituto Chileno del Petróleo El mundo del aporte Me gustaría saber Bueno Usted viene desde afuera Y la visión es completamente distinta El prisma La óptica es completamente distinta Porque uno ve Como observador Me gustaría saber Cuál es la importancia De este congreso Este segundo congreso Usted incluso participó En el primero La importancia que tiene este congreso No solamente a nivel regional En el caso de Magallanes Que nosotros nos consideramos Una región bastante separada Del resto Sino con También lo que significa Chile Integrando ese mundo Sí Mira Tuve la suerte De ser invitado Al primer congreso En esa oportunidad Expresé mi opinión Dos años después Mi opinión sigue siendo la misma Con respecto Al gran potencial Que tiene esta región Como el emporio energético De Chile Lo dije en esa oportunidad Hoy lo repetí Y sigo creyéndolo El potencial que tiene Magallanes Para permitir que Chile Se vuelva un país Independiente En materia energética Está aquí Es solo tener la voluntad política Y el esfuerzo Para desarrollar los recursos Con los que se cuentan Lo que sin duda Esto significaría también Una empleabilidad mayor En la zona Definitivamente Es que yo veo A Chile Y sobre todo A Magallanes Cumpliendo un rol fundamental Porque con los recursos Con los recursos de gas Con que cuenta esta región No solamente la veo No solamente la veo produciendo gas Para mí responderla Pero por ejemplo Yo en mi ponencia del día de hoy Precisamente Tocó dos palabras claves Que significan mucho Para ustedes los chilenos Justo en este momento Histórico de la nación Uno es sustentabilidad Y el otro es neutralidad de carbono Y a mí me habría encantado Habría sido un honor para mí Poder comparar mi punto de vista Como bien dijiste Desde el exterior Con las autoridades locales Lamentablemente No hubo esa interacción A ese punto de vista Porque a mí me sorprende Me sorprende Que normalmente Las autoridades Que deberían estar presentes Sobre todo Cuando estamos hablando De lo que es El cambio de la matriz energética En nuestro país No solamente en nuestra región Entonces desde esa perspectiva Además de algunos otros temas Conflictivos Que se han visto En el último tiempo En la región Desde ese punto de vista ¿Cuáles son los potenciales Que tiene Magallanes En relación A lo que es La parte de minera La parte de energía Bueno Magallanes Pienso que Desde el punto de vista Geológico Es una región Que ha sido bendecida En Chile No por el hecho De que no No tenga cobre Como tienen Las regiones del norte Quiere decir Que es pobre En recursos Al contrario Es una región Riquísima Solamente Hablando De los recursos De gas Para ser Bastante puntual Que hay en Tierra del Fuego Son suficientes Para que Chile Se volviese Independiente Desde el punto de vista Energético E inclusive Un exportador De gas Y estamos En un momento histórico En que se está haciendo Lo contrario Se está importando Entonces Es un poco paradójico El otro punto Porque además El gas Es una fuente Energética Relativamente Limpia Es una fuente Eficiente Es una fuente Disponible Es una fuente Que reafirma La soberanía Chilena Desde el punto De vista Energético Porque depender De una fuente Externa Sea vecino Sea un amigo Sea quien sea Es siempre Desde mi punto De vista personal Ceder un poco Nuestra soberanía Y depender De algo Que no podemos Controlar Sin duda El primer congreso Fue un éxito Magallanes Eso significó Que participaron Muchas empresas Muchas de las cuales Hoy día nuevamente Se encuentran presentes Sumándose muchas otras Desde esa perspectiva ¿Cuál es el análisis Que ustedes hacen De lo que puede Dar resultado En este congreso? Lo primero Es la discusión Y los distintos temas El primer congreso Se basó En lo que era Energía E hidrocarburos Este En esta oportunidad Tomamos el tema Minero Y el tema Medioambiental Y obviamente Enfocado Al cambio climático Y a la interrelación Que tiene El desarrollo productivo Con Las nuevas Legislaciones Y regulaciones Ambientales Entonces ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Y cuál es nuestra evaluación? Que se están cumpliendo Los objetivos Porque hay Ponencias Hay expertos Hay Profesionales Hay compañías Y hay empresas Que vienen a tocar Todos los temas Aquí no solamente Hablamos del petróleo Y hablamos De la energía Hablamos del medioambiente Y de la relación Que tiene Con el desarrollo Productivo Sabemos Los conflictos Y los problemas Que hay Con el tema De la minería Del carbón En Punta Arena Hay ponencias Que van de los dos lados Desde un punto De vista De desarrollo De las empresas Mineras Y por otro lado De regulaciones Ambientales Consensuemos Donde está El punto De equilibrio Y veamos De qué manera Podemos mejorar Porque esto En el fondo Redunda en la gente Si bajamos Las personas De una industria Hay gente cesante Si hay gente cesante Se crea desemplegabilidad Y además Eso redunda Hasta en la persona Que vende huevo La persona que vende pan En el negocio De la esquina Y además Afecta en la tributación Es una cadena Que termina Inclusive Afectando Al Producto Interno Bruto La tributación Los planes de inversión Entonces veamos Que hay un problema De fondo Y en este congreso Estamos tratando Todas las aristas Y tenemos una mesa Más grande que esta Para discutir Pero si estamos Todos discutiendo Y falta la voz Autorizada De los que nos interesa Que estén Chuta Eso nos complica Un poco Pero desde el punto De vista organizativo Nosotros estamos Más que conforme Con el primer día Mañana se viene Mucho más Intenso Intenso Porque nos informaban Antes de llegar Que llegó SAT El otro orador De la GAP De la gestión ambiental Consultores Que nosotros decimos Junto con Con el mundo Son figuras relevantes De este congreso Son Yo digo Los estandartes De este año Y ya está Preparando Nos comentaba Que estaba Preparando Todo su artillería Para preparar Su presentación De la forma Más Más precisa Más concisa Y aterrizándolo A lo que es La realidad Y de hecho En algún momento Pensamos Que van a venir Organizaciones Medioambientales Que van a venir A escuchar Él viene a hablar Temas concretos Y reales Que en este minuto Se conocen Pero están Bajo la alfombra Los procesos Ambientales Que pueden contaminar Las aguas En la producción De hidrocarburos Me gustaría Que hubiese estado Los organismos Fiscalizadores O sea El servicio Medioambiente Que es importante Hay una legislación Que es muy Específica Concreta ¿Tiene la impresión Que hay como Una falta De compromiso Voy a ser Muy responsable En decir Capaz Que me vuelen La cabeza Con esto Pero yo Pienso Y lo digo Muy responsablemente Yo creo que sí O sea Aquí tenemos miedo Y insisto Lo digo En forma muy personal Tenemos miedo A enfrentar Los temas Que son contingentes Y si no enfrentamos Los temas contingentes Nunca vamos a encontrar Soluciones Y vamos a seguir Arrastrando El carro lleno de piedra Hay problemas Que tenemos que enfrentarlos Para poder buscar soluciones Y este encuentro Y este congreso No se da Todos los días La gente Los expositores Las empresas Como Edmundo Que representa A compañías Y organizaciones De Latinoamérica De Estados Unidos Que representan A grandes capitales Y consorcios Y hacen desarrollo Y investigación Y aporte tecnológico Y de desarrollo A muchos países Los estamos perdiendo La gente Que está comprometida Con nosotros La valora Comparte con ellos Pero las autoridades Que son las que tienen Que nutrirse De su experiencia De su Expertí De su conocimiento No están presentes Y ellos son Los que tienen que estar Nosotros Lo sabemos Nosotros lo tenemos claro Nosotros agradecemos La instancia Y la otra Contraparte No está Desde ese punto de vista Lo conversábamos Recién acá El tema medioambiental Es un tema importante Hoy día En el mundo Se habla del medioambiente ¿Es posible Llegar de la mano Todo lo que es La parte minera Y todo lo que es Las prospecciones Y todo lo que genera La industria ¿Cierto? En general Respecto a lo que es Ir de la mano Del medioambiente ¿Se puede o no se puede? Definitivamente Si se puede Se puede Y se debe Porque Nuestra obligación No solamente Es mantener La calidad de vida De los que estamos En este momento En el planeta Sino también Perpetuarla Para las generaciones Que vienen En el futuro El gran problema De estas cosas Es que Muchas veces Se perciben Las industrias Extractivas Como enemigos Del ambiente Y no tiene que ser así La importancia De las industrias Extractivas Es indudable Por ejemplo En esta habitación Donde estamos En este momento Aquí no hay ningún Objeto Que haya venido De una granja Excepto O de la naturaleza Directamente Excepto La madera De esta mesa Todo lo demás Fue minado De alguna forma Todo Absolutamente Todo Entonces Tenemos que conseguir Formas de hacerlo De manera responsable Y en armonía Con el ambiente A veces hablamos De conceptos Que son Desde el punto De vista Idealistas Son bellísimos Por ejemplo La neutralidad De carbono Es un concepto Muy bonito Ahora En este planeta Hoy en día A pesar de todos Los esfuerzos Que se han hecho Inclusive a nivel Europeo De Estados Unidos China Está haciendo esfuerzos Monumentales Para mejorar Para mejorar La calidad Del ambiente Sin embargo Hay un solo País Que es neutro En cuanto A carbono Y es Bután Que es un país Completamente Sin industria Perdido En las montañas Del Himalaya Y ellos Absorben Tienen muchos bosques Absorben más CO2 Del que producen Pero del resto Ningún país Es neutral Ninguno puede quedar ajeno En pocas palabras Pero desde esa perspectiva Da la impresión De que existe Un temor Importante Sobre todo En los grupos Medioambientalistas A como ha sido La depredación Constante Que tuvo El sector Industrial Y quizás Eso puede hacer Lo que hoy día Hace que se choque En que Cuando uno plantea La necesidad De explotar Ciertos minerales Y vamos a poner El caso del carbón Como lo estábamos Señalando recién Los grupos Medioambientalistas Se niegan A esa posibilidad Sí Definitivamente Que el temor La desconfianza Las experiencias Pasadas Negativas Tienen un impacto Muy grande En la formación De esa matriz De opinión Pero También A veces Es difícil Razonar Con personas Que se cierran Completamente A escuchar Realmente A veces La percepción Es todo En esta vida Por ejemplo Yo siempre hago Este ejemplo Yo vivo En el estado De Kentucky En Estados Unidos Y allá 50% O más 60% De la electricidad Viene del carbón Hoy en día Antes era mucho más 60% Pero digamos Que es 50% Eso quiere decir Que por cada Dos teslas De carros eléctricos Que veamos Uno es a carbón Entonces Es una cuestión De percepción Y hay veces Y hay veces Que la gente Piensa Que transferir Transferir La huella De carbono Ya me limpia De pecado Y no es así Por ejemplo No existe un árbol Del cual Uno vaya Y coseche Paneles solares Los paneles solares Vienen de un proceso Industrial Muy intenso Intenso En energía Necesitan minerales Metales Para formar Los elementos Se necesita Un proceso Petroquímico Para hacer El plástico De los paneles Luego los paneles Después de 30 años Pierden su efectividad Hay que deshacerse De ellos Disponerlos Eso también Tiene un impacto Entonces Todas las actividades Que el ser humano Efectúa Tienen un impacto Finalmente Antes de que terminemos Al tiempo En televisión Pero me gustaría Que los dos Hagan un análisis Y me digan Si faltan regulaciones En Chile Según lo que se aprecia Para que esto Pueda funcionar De la mano Bueno Yo pienso Que es una combinación De tres cosas Las regulaciones Son muy buenas Y normalmente En Latinoamérica Somos muy buenos Para escribir Regulaciones Impecables Segundo Hacer que se cumplan Las regulaciones Más supervisión Más entendimiento De los problemas Más conocimiento Que es precisamente Uno de los objetivos De este tipo De actividades Para hacerlas Que se cumplan Y tercero Un compromiso De todas las partes Involucradas Las empresas productoras Los fiscalizadores La academia Y la comunidad ¿Algo que agregar? Compromiso Nada más que compromiso Esa es la pregunta Queremos agradecer A Edmundo Laporte Ramírez Presidente De la Asociación Latinoamericana De Minería y Energía ALAME Y director también De negocios internacionales Área Minería y Energía De RESPEC Expositor De este segundo Congreso Chileno-americano De Petróleo y Energía Y Minería Y también A nuestro invitado A Marco Antonio Larasoto Director Nacional Ejecutivo Del Instituto Chileno Del Petróleo Minería y Energía Muchas gracias Por su posibilidad De estar con nosotros Nosotros nos separamos Vamos a una pausa Y regresamos Todas las informaciones En la plataforma comunicacional De Magallanes Pingüino Radio La radio informativa Radio informativa Noticias Centrales Es presentado por Colegio Particular Nopellius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios Industriales Somos líderes Y estamos a su servicio Lo regionalista Y republicano La perla del estrecho Su casa Este invierno Viralicemos la prevención No te caigas Si vas a atornudar Cúbrete con el arte brazo Llévense las manos Seguido Para proteger A su familia Y mascotas Si un abuelito No quiere comer O lo veis orientado Póngale una frazada Y llévelo al centro Asistencial más cercano Y si una guaguita Tiene fiebre Los labios morados O se le marca La costilla respirada También llévela Y si tienen dudas Pueden llamar A Salud Responde Chile en Marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile Colegio Novelius Establecimiento educacional Particular pagado Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo a los principios De excelencia Declarados en nuestro Proyecto educativo Promoviendo la formación Integral El desarrollo de valores Y actitudes positivas Y la preparación Para la educación superior Actividades extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamientos Presencia de Mesón Saludable Inicia su proceso De admisión 2019 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Ya estamos de regreso En Noticias Edición Central Aquí en Pingüino Multimedia Continuamos con las informaciones Autoridades y profesionales Del área Participaron De la segunda reunión De la Comisión de Vivienda Sustentable En Magallanes Donde se analizaron Importantes temas Durante la jornada De este jueves Se desarrolló Una reunión En torno a la Construcción Sustentable Oportunidad Donde se analizó La situación En esta materia Sobre Magallanes Como así también Su aplicación Al interior De cada uno De los servicios Lo que en definitiva Permitirá Una planificación En detalle Del próximo seminario Que se realizará En la región El día 21 de agosto Para nosotros Magallanes Es sumamente importante Poder contar Con una vivienda Que esté certificada Energéticamente Para nosotros El ahorro combustible Ya sea Para la creación O el uso De la casa Es muy importante Por las condiciones Climáticas Que tenemos En la zona Desde el Ministerio De Energía Hemos impulsado Siempre Iniciativas Que tengan que ver Con la sustentabilidad Y con el buen Uso de las energías Nosotros Desde nuestra cartera Hemos impulsado Siempre Los temas De recondicionamiento Térmico También A través De un trabajo En conjunto Con el Ministerio De Vivienda Potenciamos Lo que es Hoy día La calificación Energética De viviendas Por lo tanto También Y que fue Un tema central De la ruta Energética 2018-2022 Fue Impulsar E incorporar La calificación Energética Dentro De la ley De eficiencia Energética Además De la modificación De la reglamentación Térmica Dentro De la ordenancia General De urbanismo Se explicó Que este ha sido El tema central De la ruta Energética 2018-2022 Para impulsar E incorporar La calificación En esta materia Dentro De la propia ley Además De la reglamentación Térmica En la ordenancia General De urbanismo Pingüino Radio La radio Informativa De Magallanes Y en Noticias Edición Central Los invitamos A conocer El pronóstico Del tiempo Para este viernes 26 de julio Mañana se verán Principalmente Cielos nubosos Con lluvias débiles En nuestra capital Perdón En la capital De la provincia De Última Esperanza Aunque se esperan Precipitaciones De agua Nieve En la madrugada Las temperaturas Oscilarán entre 0 Y 5 grados Durante el día Cuya máxima Se alcanzará Sobre las 12 horas A lo largo De la jornada Prevalecerá El viento fuerte Del noroeste Con rachas Que podrán llegar Hasta los 66 kilómetros Por hora Durante la tarde Por venir Para la capital De la provincia De Tierra del Fuego Mañana se presentarán Cielos nublados Y chubascos De agua Nieve débiles Durante la tarde Con vientos Entre 60 Y 80 kilómetros Por hora Las temperaturas Fluctuarán Entre 0 Y 5 grados Puerto Williams En la comuna De Cabo de Hornos En la capital De la provincia Antártica Se presentarán cielos Con nubosidad parcial Y chubascos De nieve débiles Con vientos Entre 40 Y 60 kilómetros Por hora Y temperaturas Mínimas De 3 grados Bajo 0 Y una máxima De 1 Grado Punta Arenas Mañana se verán Principalmente Intervalos Nubosos En nuestra capital Regional Aunque se esperan Cielos cubiertos Con lluvias débiles Por la tarde Las temperaturas Oscilarán entre 2 Y 5 grados Durante el día Cuya máxima Se alcanzará Sobre las 14 horas A lo largo De la jornada Prevalecerá El viento fuerte Del noroeste Con rachas Que podrán llegar Hasta los 71 Kilómetros Por la tarde Y antes de despedirnos Les indicamos La farmacia de turno Cruz Verde En calle Bories 701 Y farmacia 24 horas La estrella Ubicada en el hospital Clínico de Magallanes Muchas gracias Por su atención Muy buenas noches